La ex ciclista olímpica venezolana Daniela Larreal Chirinos murió a sus 50 años. Se ha revelado la causa de su repentina muerte que ha conmovido a muchos. Larreal se asfixió al atragantarse mientras comía en su apartamento en Las Vegas, reportan Fox Sport y el diario español ABC. Fue encontrada muerta por la policía el 16 de agosto. Fue reportada como desaparecida por sus colegas tras no llegar al trabajo el 12 de agosto. Las autoridades revelaron que la causa de su muerte fue asfixia causada por restos sólidos de comida encontrados en su tráquea. Su vida estuvo llena de triunfos. Participó en cinco Juegos Olímpicos, en Barcelona en 1992, Atlanta en 1996, Sydney en el 2000, Atenas en el 2004 y London en el 2012. Ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos.